¿Listos? ¡Vamos! Aquí va ¡Diego! ¡Diego! ¿Qué pasa? ¡No vamos a Qatar! ¡Qatar! A ver, ¿quién más? Mauro, Borghi, nos vamos a Qatar ¡Catar, Mauro! ¡Catar, Mauro! Ahora voy yo, ¿eh? Tenorio, Elizondo, nos vamos a Qatar ¡Catar! A ver, ¿quién más? ¡Piojo, nos vamos a Qatar! ¡Catar! 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 Nos vamos a Qatar ¡Catar! El equipo mundialista de Telemundo ya está listo para Qatar Porque para ti, para ellos, el mundial lo es todo.